Gracias. Esta es la efeméride de un primero de febrero. En 1937, la selección argentina se coronó campeón sudamericano, hoy Copa de América, venciendo 2 a 0 a la selección de Brasil. Los goles, Vicente Capote de la Mata. Argentina formó ese día con el Tarzán Fernando Bello, Luis Facio, Oscar Tarrió, Antonio Sastre, Ernesto Lazzati, Celestino Martínez y adelante el indio Enrique Guaita, Francisco Baralo, Alberto Sosalla, Roberto Cherro y el chueco Enrique García. El director técnico Manuel Cevane realizó tres cambios, Carlos Peugele, Vicente Capote de la Mata y Bernabé Ferreira. En 1961 nace José Luis Cuchufo, fue un futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de lateral izquierdo, iniciado futbolísticamente en Vélez Arfield. En 1988 llegó a Boca Juniors. En 1980 jugó en Chaco Forever, Talleres de Córdoba. En Francia jugó en Nimes, Olympique y Belgrano. Con el equipo azul y oro ganó Supercopa Sudamericana en el año 89 y Recopa Sudamericana 1990. Con la selección argentina logró la Copa Mundial en México 86. Falleció un 11 de diciembre del año 2004. En 1996 nace Tomás Pochettino. Es un futbolista argentino. Juega como medio centro ofensivo. Trayectoria Boca Juniors, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Club Austin de Estados Unidos, River Play y Fortaleza de Brasil. Con el equipo Genés ganó Primera División de AFA 2015. En 1969 nace Gabriel Omar Batistuta. Es un ex futbolista argentino. Fue considerado como uno de los mejores delanteros del mundo durante los años 90 y principios del siglo XXI. Trayectoria Newseloide Rosario, River Play, Boca Juniors en Italia, Fiorentina, Roma e Inter de Milán y Al Arabi de Catar. Con la banda roja ganó Primera División de AFA 1990. Con Fiorentina logró Supercopa de Italia año 96. Serie B 94. Copa Italia 96. Con Roma Serie A. Supercopa de Italia 2001. Con la selección argentina ganó dos Copas América. Chile 91. Ecuador 93. Copa Confederaciones 1992. Y Copa de Campeones con Mebol UEFA 1993. Representó a la selección argentina los mundiales USA 94, Francia 98, Corea y Japón 2002. En 1964 Independiente lograba una de sus victorias más destacadas en partidos amistosos al vencer al Santo de Pelé por 5 a 1 en la doble visera de Cemento. Dos goles de Luis Suárez, Raúl Bernau, Raúl Savoy y Lima en contra. El rojo formó con Osvaldo Toriani, el hacha bravo Rubén Marino Navarro, el uruguayo Tomás Rolán, Roberto Ferreiro, Miguel Ángel Mori, Jorge Maldonado y adelante un quinteto ofensivo inolvidable. Raúl Bernau, Osvaldo Mura, Luis Suárez, Mario Rodríguez y Raúl Savoy. El director técnico el colorado Manuel Llúdice, el santo en el arco Gilmar, Mauro, Geraldinho, Ismael, Lima, Joel y adelante Dorval, Mengalvio, Claudio Coutinho, Pelé y José Pepe. El director técnico Luis Lula. Y por último en 1981 nació Cristian Jiménez, es un ex-populista y actual director técnico argentino, naturalizado mexicano. Jugaba como medio campista ofensivo y su primer equipo fue Boca Juniors. Su último club antes de retirarse fue Pachuca de México. Trayectoria, club atlético municipales de resistencia. Chaco Forever, Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Independiente. En México, Veracruz, América, Cruz Azul y Pachuca. Con el equipo Genese ganó dos torneos de apertura de AFA, 98-2000, un torneo clasura 99, dos Copas Libertadores de América, 2000-2001 y la Copa Intercontinental en el año 2000. Con América logró campeón de campeones 2005 y Copa de Campeones 2006. Con Pachuca, torneo clasura 2007, Copa Sudamericana, Copa de Campeones, Superliga Norteamericana y Liga de Campeones del 2006 al 2008. Con Cruz Azul, una Copa de México 2013 y Liga de Campeones 2014. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. ¡Gracias! Gracias por ver el video.